El 7 de diciembre de 1975 inició el rodaje de Canoa, tuvo una duración de seis semanas y cuatro días y un presupuesto de 3 millones 700 mil pesos. Yo cuando vimos Canoa terminada en los tíos Churubusco, los exhibidores nos dijeron fríamente nadie va a ir a ver esta película, porque si desde el principio se cuenta el final, a nadie le interesa. Con lo cual el director de Conacine, el director del Banco Nacional Cinematográfico, Tomás Pérez Trujillo, nos quedamos helados. A lo mejor hasta mañana estuvimos con ustedes. La película se exhibió por primera vez en el Cine Roble, el 7 de diciembre de 1975, en las jornadas de la Quinta Muestra Internacional de Cine. El pintor de paredes, no falta chamba, aquel es el que agarró uno muy chingón en la vía olímpica. Estábamos filmando el momento en que uno de ellos, después de que le mochan la mano, voltea a esa cámara y ve la Malinche. Recuerda la Malinche, el cerro de la Malinche. Estábamos tirados en el lodo, era el último shot. Alex Phillips con Larry Flex, todos los dos en el lodo. Levanta la cabeza el actor y en ese momento Alex me dijo, caray, una banderita, no sería bien útil. Y volteé y a mi lado venía la maquillista, que debía tener en aquel tiempo 55 años, y venía retando en el lodo con una banderita negra y justo se la puso a tiempo. ¿A qué vienen ustedes? ¿Quiénes son? Todos estos elementos hicieron de Canoa un film exitoso. En el Festival Internacional de Cine de Berlín, el 16 de julio de 1976, obtuvo El Oso de Plata y en diciembre de ese mismo año se estrenó comercialmente. Canoa es un testimonial de un hecho vergonzoso. Es un retrato fiel del México rural, de la iglesia y su relación con las esferas de poder, de la impunidad. Canoa es una película vigente que debería ser exhibida en las escuelas como en los años 80. Los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio. Al término de la proyección, se paraba y me decía, eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo no es cierto, mi hijo? Digo, eso no sucedió, eso es un guión que ustedes escribieron. No, mi hijo, esto es real. No, no puede ser. Es decir, ahí había dos fenómenos. La juventud de los años 80 en el país, los adolescentes, primero, no sabían lo que había pasado en 68 y segundo, anímicamente, no podían admitir que se agrediera así a estudiantes. A esas proyecciones sí fue, y fueron largas proyecciones, y hubo muchísimos chavos que se quedaron preocupadísimos del país de donde venían. Luego, entonces la película sí educa. El cine es mucho más cabrón de lo que parece, y para eso está hecho. El cine es mucho más cabrón de lo que parece, y para eso está hecho.